... a las escuelas de gastronomía y decir, ve, ve, haz tu práctica aquí en el rancherito. Ojo, una de las cadenas de comida tradicional colombiana más grande de Colombia, es la... el escalafón de los negocios de gastronomía que más venden en Colombia es la 25 a nivel de Colombia, con 10 puntos de venta, cuando crees San Juan, pues es la 1, pero tiene 300 y pico de puntos de venta, entonces esto es una cadena, una venta es importante, pero en las escuelas de gastronomía los pelados no quieren ir a cocinar comida tradicional colombiana, ¿por qué? Porque quieren salir a cocinar comida francesa, comida española, comida gourmet, comida fusión, comida oriental, ve, ¿por qué no quieren salir a proponer cosas en la comida colombiana? No, en las escuelas cada vez está siendo más difícil encontrar pelados que quieran cocinar lo nuestro. Eso debería preocuparnos, porque eso es fundamento de que el sector gastronómico realmente logre posicionarse a nivel mundial, porque si no tenemos personas que las hay, pero no se está generando en la base ese sustrato de personas interesadas en eso, realmente, para innovar o para proponer, tenemos que enfocarnos en lo básico, y lo básico es la mepanada, es lo nuestro, es la comida nuestra, y ahí siento yo que nos estamos preocupando más por el dinero, por las inversiones, por traer sillas de Francia, vajillas de Italia, o con las de cosas que creo no son más importantes, pero hace falta como foco. Para mí, yo voy a todas las escuelas de cocina, y las divido en dos, las que tienen vocación en educación, y las que tienen vocación en concentración, que no tienen nada que ver una con otra, porque la educación, porque eso es un negocio. Yo al revés, siento que los estudiantes tienen, las escuelas no dan, las escuelas, por una ofrecia en títulos de cheque, eso no existe, pero por otro lado, tienen unos programas simpaticísimos, inclusive las mismas estatales, tienen programas de cocina peruana, o extranjera, mucho más extensos que los de cocina antioqueña o colombiana. Yo he ido a dar charlas a muchas instituciones, en las que están grabando estudiantes que jamás han hecho una leca. La leca es el 1, el adicto es el 36, entonces tenemos que empezar por el 1 antes de llegar al 2. Pero realmente yo creo que hay una responsabilidad muy grande de las instituciones educativas, y de una anarquía, otra vez el gobierno, que no controla, porque simplemente se montan escuelas, en las cuales el que da clases ahora, y se le da en diciembre, es el profesor, en enero, que se entra a un círculo, pues, una vez que te quedé en una escuela, que estaban enseñando ensaladas, de ensaladas con zanahoria y arpeja de carne, y me escribieron una carta vaciándome, que queso que tenía de malo. Colombia, como bien dice Álvaro, es una despensa inmensa de productos, y nuestros productores tienen que tener un reconocimiento. Hay que buscar esas historias. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que ya ofrecen en sus menús, y lo destacan que sus productos son enteramente colombianos, de pescadores de chocó. Busquemos esa historia para contar esa experiencia. Vamos más allá del plato que nos ha servido, para ver qué hay detrás de cada uno de los platos que nos estamos comiendo en el país. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias.